El número 8 y uno detrás de otro van tomando ya sus posiciones los amigos de la patrulla Águila para empezar su exhibición. A la Comunidad de Salvador en los próximos 30-35 minutos durante los cuales estamos a disfrutar juntos esta exhibición que va a realizar aquí en la Fiesta del Ser, la patrulla Águila. Ahí vemos cómo es tan grande serenio, como éste, de gran tradición, que se nos está viendo desde allí, desde la cabecera de pista. Todos nosotros, en esta vigésimo cuarta edición de la Fiesta del Ser, están a punto de entrar en Formación Cunha y vamos a recibirlo de suyo. Y es el encargado de quitar todas y cada una de las maniobras en vuelo, suyo es el puesto de mayor responsabilidad. Ahí vemos cómo van completando este loop en en Cunha. Esta es la tercera temporada del Comand de Pérez como líder y es uno de los... Aplausos a la Capitán Rosa Balea, primera chica en la patrulla Águila. Y a su izquierda está el Capitán Daniel Zambrano, punto 3. Ahí nos vemos en Formación Póker, tirando para este looping. En Formación Póker, punto número 4, el Capitán Juan Rubí se encuentra rodeado del resto de los aviones, lo que obliga a que las correcciones sean muy, muy suaves, para que no exista conflicto entre los aviones, ya que la distancia es prácticamente... Aplausos a la Patrulla Águila en Formación Póker. Aplausos a la Patrulla Águila en Formación Faka. Va a iniciar este 3-6-0 para una pasada posterior en Formación Águila, por favor, para la Patrulla Águila en Formación Águila. Aplausos a la Patrulla Águila, vamos a darle un fuerte aplauso a la Patrulla Águila, que está dibujando este sacacorchos. Recordemos, son los Águilas 6 y 7. El Capitán Martín y el Comando Esteban, los que realizan estos pequeños segundos de sus compañeros. Aplausos a la Patrulla Águila, vamos a escuchar la voz del líder. Patrulla Águila 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 Águ El solo de la patrulla Águila compuesto por los águilas, son unas muy complejas, el viraje exterior prácticamente expulsante a todas las chicas presentes en este aeropuerto de La Guardia, aquí en Lérida, son los águilas 6 y 7 y vamos a darle un fuerte aplauso, claro que sí, y ahí tenemos al solo de la patrulla Águila convertido en cúpida, que acaba de dibujar esta flecha fantástica, la estampa que deja la patrulla Águila, son los águilas 4 y 9 y vertido, es el duble cruz de la patrulla Águila, es una maniobra muy compleja y que requiere mucha aparicia, ahí vamos al croce fantástico, un fuerte aplauso, claro que sí, para un tonel lento, En esta maniobra el piloto realiza un giro y seguimos de frente con la mirada, al robo de la patrulla Águila tirando en formación 1, y vamos a estar muy atentos porque a la caída vamos a ver una ruptura espectacular, y como un solo de la patrulla Águila, va a romper esta formación y va a pinchar literalmente el cielo de la isla, vamos a ver ahí como se inicia la ruptura, fantástica esta ruptura del Rumble, fuerte y grosso, y vamos a ver ahí como se inicia la ruptura del par, recuerden son los águilas 6 y 7, en esta ocasión dibujando lo que es el espejo del par, está espectacular Mario Rumble, hay una ruptura estelar, hay una ruptura, ya, ratatatatata, fantástica esta ruptura estelar, recuerden que son los que van a realizar una maniobra conocida con el nombre de Caracolum, los cuatro bienes ascienden, que van a realizar una ruptura secuencial pasando a formación pescadilla, y a continuación en Águila 1 inicia un tirón para el ruptura al que siguen los tres compañeros, y van a dibujar esta bonita imagen, este Caracolum de la ciudad de Lérida, dedicado especialmente a los más pequeños, a los aficionados, a los míos que están viendo esta exhibición, y a los que esperemos que les gusta esta maniobra, a los que dedicamos desde la patrulla Águila a este Caracolum, que acaba de completar perfectamente estos cuatro pilotos de la patrulla, el Raúl Fuerza, que es el Lupin invertido, y el comandante Paco Marín es el único piloto del monstruo capaz de realizar esta maniobra con un avión alquilo. Es un tiro completo, y como lo sé, como el comandante Paco Marín, recupera perfectamente, ahí termina su Lupin invertido, y ahora vamos a darle un punto a dos, en ese momento, y frente a nosotros, es el turno de los Águilas, uno, dos, tres, cuatro, seis y siete, divididos en dos formaciones, de tres elementos, que se van a cruzar frente a nosotros, es el Cruz España, y vamos a preparar las cámaras para este espectacular cruce, que va a tener lugar frente a nosotros. Águila, uno, dos, tres, cuatro, seis y siete, para este Cruz España, vamos a dar imagen, ahora el piloto, mete la palanca hacia adelante, recuerden que es el comandante Paco Marín, es el solo de la patrulla, Águila en picado, vuelve en estos momentos, palanca hacia detrás, máximo empuje del avión, para iniciar un tirón, para un núcle, para la caída de este núcle, es la cobra del solo, vamos a estar muy atentos, vamos a seguir, con la mirada al solo de la patrulla, Águila que se va a cruzar con sus seis compañeros, que vienen por la derecha, y vamos a esperar para este cruce espectacular, seguimos con la mirada al solo, y ahí vamos a estar muy atentos para este cruce espectacular, la imagen que va a dibujar la patrulla Águila, en breves instantes, ahí vemos el dulce fuerte aplauso, para ese solo de la patrulla Águila, y para los alas, uno, dos, tres, cuatro, seis y siete, que están iniciando este, la patrulla Águila junto con su compañero de solo, ¡Vuelven los siete aviones ya reunidos, para dibujar una bonita formación, en estos cielos de Lérida, en esta Fais Ansel es la formación plus ultra, un fuerte aplauso para la patrulla Águila, y para la patrulla Águila, para reconocer el alto grado de profesionalidad, de los compañeros de la Fais Ansel, y para la patrulla Águila, a ver los profesores de la Fais Ansel, ¡Volver los profesores de la Fais Ansel... ¡Volver los profesores de la Fais Ansel... ¡Volver los profesores de la Fais Ansel. ¡Volver los profesores de la Fais Ansel... Pues ya los tenemos, están ya todos arribando, y una vez estén colocados, el F-16 para...